Santos Laguna enfrentará a Xolos de Tijuana en la primera jornada de la E-League MX, donde participan los 18 clubes cuyos integrantes se enfrentarán uno contra uno en las consolas de videojuegos. Esta es una alternativa que la Liga ha encontrado para esta cuarentena, así que cada cual desde su hogar habrá de afrontar cada partido, el cual será transmitido por distintas cadenas nacionales. Santos Laguna ya se alista para comenzar en este encuentro, que será este domingo a las 8 de la noche ante el conjunto fronterizo. Luego los albiverdes enfrentarán a León el miércoles 15 a las 14 horas, es un formato virtual, una réplica del torneo clausura 2020, pero que se llevará a cabo desde los hogares de los protagonistas de cada equipo del balompié nacional. Los partidos serán a través del PlayStation con el FIFA 20. La fase regular consta de 17 jornadas y tendrá su fase final, al igual que la máxima competencia de nuestro país. Se contará con una tabla de clasificación general para definir las posiciones de cada club. Al final habrá 8 clasificados, tomando en cuenta que el criterio de desempate es el tema de goles a favor y en contra. Se disputarán dos jornadas por semana. La primera de este certamen correrá el viernes, el sábado y el domingo, mientras que la segunda fecha tendrá lugar el lunes, martes y miércoles, descansando el jueves de la actividad y regresando el próximo viernes con la tercera jornada. El objetivo es contar con constante interacción. Para ello habrá transmisiones en vivo de los encuentros de la ILIGMX por televisión. Los tiempos durarán 6 minutos con un descanso de 2.38 minutos entre cada parte y jugarán uno contra uno.